Todo el mes de mayo para mamá en Muebles CNF tenemos la promoción del 40% de descuento en toda la tienda. Ven a la avenida Universidad 200. Hola amigos, estamos en la cápsula de Muebles CNF y para todas las mamis, todo el mes de mayo tenemos el 40% de descuento en todos los muebles. Tenemos recámaras, salas, comedores, cocinas, muebles para niños. Así que aprovecha esta gran oportunidad amigos, se están acabando los muebles. Venga aquí a avenida Universidad 200, Plaza del Valle, Muebles CNF, Muebles de madera, madera. Amigos, si no tienes carro, es porque no quieres, ven a Dinastía Ford Oaxaca a Seminuevos. Amigos, estamos en la sección de Seminuevos aquí en Dinastía Ford Oaxaca. Y si usted quiere comprar un coche o vender, esta es su mejor opción. Tenemos de todas las marcas, Seminuevos certificados Ford, hasta dos años de garantía. Modelos del 2013 al 2017. Tomamos tu auto a cuenta o te lo compramos. Todas las marcas de autos. Documentos en regla. Avalúo justo. Visítanos en avenida Universidad número 162, ex hacienda de Candiani. Si tú no tienes coche, es porque no quieres. Ven a Dinastía Ford Oaxaca. Metiendo el acelerado a fondo, amigos, vamos a ver a mi compañera Dayan, que estuvo en la pista de Tierra Blanca con los prototipos. Vamos a verla, a ver qué nos dijo. Muy buenos días, amigos de Máxima Velocidad. Hoy nos encontramos aquí en Tierra Blanca, desde Tequipac, San Sebastián. Bueno, estamos en dos categorías. La categoría 125 y la categoría 250. El ambiente está muy padre, el sol está a nuestro favor. Así es que vengan y para la próxima carrera que vaya a ver, los invitamos aquí. Y recuerden que esto es Máxima Velocidad. A todos nosotros les vamos a presentar la arrancada del primer hit de los prototipos en la categoría 125. Y un choque que estuvo espectacular. No se lo pierdan. Hasta acá a la aleta le pusimos. Chequenlo. Máxima Velocidad. Máxima Velocidad. Máxima Velocidad. Amigos no te muevas de tu lugar Porque regresando a la pausa Tendremos velocidad, adrenalina, emoción Chicas, estamos en muebles NF Dayan, Rafa, Merlo y Raúl Te invito a que sigas con nosotros en máxima velocidad Regresamos en dos minutos Unillantas de Oaxaca Alineación, balanceo, suspensión y frenos Llantas, Michelin, Uniroyal BF Goodrich, para auto, camión y camionetas Visítanos en Eduardo Mata, número 1000 De 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca La velocidad de reacción Lo es todo Por eso, los vehículos Ford Reaccionan más de 100 veces por segundo Ajustando la fuerza necesaria En cada rueda Para que manejes con la seguridad De un experto Descubre esto y todo lo que Ford Tiene para ti ¿Quieres amoblar tu casa? Ven a Natural Furniture Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores Muebles para niños Ven a Avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle Natural Furniture Mueles de madera, madera Visítanos y te convencerás Taller Mecánico Chino Racing Te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor Adaptaciones para cuarto de milla, pista y calle Visítanos en Calzada Santanita 325 Colonia Nueva Santanita, Ciudad de México Teléfono 5522 51 92 80 Trabajamos con todas las marcas Segundo lugar Carrea Panamericana Chino Racing Te espera Servicloch y frenos Servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch Balatas, tambores, voces, rectificación de discos y volantes motrices Accesores para frenos Visítanos en Prologación de Calzada Madero 1702 A un lado del AU Automario Venta de refacciones de automotrices Refacciones para afinación, apósito, motor, frenos, suspensión, acesores, adquiridos, ubicación, baterías Complicamos el número 40 307 Teléfono 44 500 centímetros Y 1 44 7173 De 8 a 7 De 8 a 7 De 8 a 7